Bueno chavales que tal muy buenas aquí estamos en otro gameplay más de Call of Duty Ghosts y como veis es una racha de 43 mi primera game también en Playstation 4 vais a ver que es una game donde bueno ahora os explicaré un poquito más que nada lo que voy haciendo pero sobre todo es de controlar el respawn escuchar a los enemigos pero sobre todo tener controlada toda esta zona de las casas de su bandera ya que no os No es verdad que fuese tan fácil la verdad porque vais a ver que es una game que no se puede decir que sea de las más rápidas pero es una game bastante bastante rápida así que nada ahora veréis estoy llevando o sea llevo la K12 como veis llevo silenciador y empuñadura la verdad es que va muy muy bien este arma os lo recomiendo muchísimo que la probéis y veréis que va perfectamente como veis también soy nivel 15 o 16 si no me equivoco y por eso vais a ver todas las ventajas que la llevo Las llevo en plan random o sea me las puse por poner las de las que llevaba o sea que no miréis las que llevo de especialista porque son simplemente unas rachas que cogí al azar por llevar especialista por llevar más rachas porque quería intentar subir de nivel más rápido y a ver si intentándolo pues me salía alguna que no y si fue el caso pero bueno como veis después de más o menos pues tener controlada la casa del centro me vine a esta casa de aquí que es donde estaba más como decir el salseo donde hay uno de sus respawns y es donde yo esperaba pues encontrar más gente la verdad es que si si fue así no si fue así pero bueno aquí veis mató unos cuantos cámara rápida porque aquí no venía ni peter no sé dónde reaparecían no escuchaba nadie solamente daba vueltas por su bandera y no los veía hasta que al final pues ya había este hombre así que bueno cámara rápida simplemente por el hecho de que pues como habéis visto no había nadie pero bueno antes de que se me olvide antes de que se me olvide porque ya se me olvidaba no sé si os recordáis hace unos días que ya os dije que había una aplicación llamada Cinex en la que sorteaban un iPhone 5 pues ahora después de ver toda la gente que ha ido de Youtube de los videojuegos y tal van a regalar una Playstation 4 esto supongo que os lo tenía que decir ya que os dije lo del iPhone supongo que muchos más bueno muchos también estaréis interesados en la Playstation 4 y sobre todo pues mirad me viene perfecto para este vídeo así que bueno lo dicho solamente tenéis que descargaros la aplicación os dejaré otra vez aquí debajo el link bueno aquí tenéis la Ken por cierto os dejaré debajo en la descripción el link de cómo os la podéis descargar para iPhone y Android y solamente os tenéis que registrar en la aplicación y a la vez que subáis un Cinex cuando subáis el Cinex en la aplicación o sea grabéis un vídeo que pongáis de hashtag PS4 para poder entrar en el sorteo de la Playstation 4 así que bueno ya siguiendo con el gameplay como veis ya me he sacado la Ken lo que pasa que no quería tirarla porque sé que jode el mapa completamente y simplemente pasaba atención si lo sé yo también me quedé loco cuando mata este tío pero cosas que pasan cosas que tiene el Call of Duty amigos míos pero bueno aquí veis racha de 29 digo voy a tirarla creo que llevo 29 si no me equivoco digo voy a tirarla y paso de jugármela ya si me cargo 30 y pico y está bastante bien una rachita de 30 y algo pero justo se piran 2 de la partida como veis ahí hay mis queridos amigos se van 2 de la partida para que no les mate la Ken eh bueno lo típico ¿no? ya estamos acostumbrados de las MOABs también que me acuerdo yo que cuando las tiraba pues solamente se quedaba uno en la partida pues por lo menos el tío hacía que la partida eh no terminase porque se rendía a los enemigos pero bueno aún así eh he dejado toda la racha entera o sea no os preocupéis porque ahí se terminó la partida porque en cuanto me mataron me salí o sea fue así simplemente cuando vi que me mataban me salí de la rabia que me dio y dije venga hasta luego porque se piró la gente bueno ya me tiene que pasar a mi de todo por cierto eh habéis visto que me saco el paquete haciéndolo de la humillación matando al tío y simplemente pues haciéndolo un poco de activa que ahí ¿no? como cómeme un poquito así que es una cosa bastante curiosa que han hecho en este juego que para que te den un paquete tengas que humillar a alguien y sea pues hacer eso no sé la verdad es que al principio no sabía que era y cuando me lo dijeron me pensaba que me estaban tomando el pelo pero bueno no no fue así así que nada chavales como veis racha de 43 con especialista bueno creo que tengo un bultr por ahí un bultr de esos o como se diga pero ahora si la racha estaba bastante guay la quería traer y os quería también traer pues alguna game que muchos me la pedís en todos los gameplays que subo del ghost ¿no? que subo las rachas o subo alguna partida de duelo por equipos y ¿dónde están las games? ¿dónde están? pues bueno no voy a por ellas tampoco excepto pues de vez en cuando que me pongo la racha de especialista y aquí me salió una game bastante chula además y pues la rachita siguió y estaba guay para comentar así que nada chavales queda ya nada como veis llevo racha de 41 simplemente recordaros eso lo tenéis en la descripción para descargaros la aplicación solamente ponen el hashtag de ps4 haciendo un vídeo cual sea y por cierto mandármelos por twitter porque hay la verdad algunos que los hacéis que son una auténtica pasada así que nada simplemente mencionarme con el link de vuestro cinex y ya veremos igual nos reímos un rato igual que me reí cuando me mato este venga hasta luego